Saludos hermanos de la guardia nocturna, el día de hoy estamos inaugurando una nueva sección en el canal que se llama Vamos a ver, que básicamente consiste en que pues vamos a ir a ver una película, por eso el nombre Bastante sencillo de adivinar realmente, no se me ocurrió nada, lo siento Pero hermanos, el día de hoy vamos a ir a ver la película de Smile Una película de terror que dicen que está bastante chida Yo realmente no voy con tantas expectativas, así que vamos a ver que tal está Ahorita nos vamos a lanzar a la plaza para verla Y posteriormente les voy a platicar mi opinión sincera de la cinta Sin más que decir hermanos, comencemos Y hermanos, hemos llegado por fin al cine, es hora de comprar nuestras entradas Ok hermanos, ya estamos listos para entrar a ver la película, así que vayamos Uff hermanos, vamos saliendo del cine y Dios, que película Ok, tenemos que llegar a la casa para hablar tranquilos de ella porque aquí hay mucha gente, pues me da pena Ok hermanos, debo de comenzar diciendo que no tenía absoluta expectativa con esta película De hecho pensé que iba a ser bastante mala, pero que buena sorpresa me llevé Realmente es una película que me gustó mucho, es una película muy buena Yo vi el tráiler de esta película en el cine cuando fui a ver La Huérfana, El Origen o Fear's Kill Y realmente me apareció una película genérica de terror que iba a ser bastante mala Porque sabemos que actualmente película de terror buena no existe Pero una de las escenas del tráiler me llamó bastante la atención que fue justamente esta Literalmente fue la única razón por la cual yo quería ver la película Después se me olvidó, escuché que se estrenó y dije meh tal vez la vaya a ver, tal vez no la vaya a ver Pero lo que me hizo pararme e ir a verla fue la opinión de este güey y de este otro güey Con eso bastó para que a mí me generaran unas genuinas ganas por ir a verla y que buena está Para empezar lo que me llamó la atención de la película es la fotografía Realmente ponen la cámara en lugares muy interesantes Tienen unas tomas bastante buenas Hay una secuencia donde le están dando de comer a un gato Y hasta eso lo hicieron muy interesante de ver Y me gustó mucho Y toda la película está repleta de estas tomas muy interesantes de ver Muy llamativas para el ojo Que justamente se diferencian de las películas genéricas de terror que estamos acostumbrados a ver Y si a esto le agregamos unas buenas actaciones Sobre todo por parte de la protagonista quedó una película bastante buena Pero que necesitamos aparte de eso Obviamente una buena historia Y la historia tal y como la plantearon Tal y como te presentaron toda la situación Se me hizo increíble Algo que me gustó de la cinta es que no te dicen abiertamente el lente O lo que sea esto que hace que las personas pues cometan lo que cometen Que hace que sonrían de este modo tan perturbador Y eso me gustó Deja bastante expectativa Deja al espectador con mucho que pensar Y en ese aspecto lo manejaron muy bien No tardó mucho la película para darme a entender que era algo diferente Literalmente abrió la película Y se veía bastante interesante Tanto visualmente como lo que estaban mostrando Posteriormente lo que tenemos es una entrevista Entre la paciente y la psiquiatra Que lo manejaron bastante bien En el tráiler se veía muy interesante Realmente debo admitirlo Pero aquí es otra cosa No sé quién editó el tráiler Pero no le hace justicia a la increíble escena que manejaron en la película Y esa es la escena de apertura Aquí voy a soltar un pequeño spoiler Así que cuidado Cuando la paciente decide abrirse esta parte de la cara Cortarse el cuello hasta este lado Realmente da miedo No solo es porque tengo una sonrisa macabra Sino porque la ambientación de la escena La reacción de la doctora Y como tal La música que tenemos de fondo Nos envuelve en ese momento Y posterior Cuando cae al suelo No solo lo dejan ahí Te vuelven a mostrar el cadáver Con la misma sonrisa siniestra Ahí fue cuando dije Ok Esto es algo bueno Esto es algo distinto No había sentido eso en un cine Desde hace mucho tiempo Y esta película lo logró Realmente me dio miedo Cosa que también me gustó Inmediatamente cuando pasa esa escena La cámara recorre Hacia la reacción de la doctora Y es cuando empezamos a ver Los créditos iniciales Y me voló la cabeza Esos pequeñísimos detalles A mí me gustan mucho De ver en una película Y sobre todo de terror Como sabrán hermanos Yo colecciono cosas de terror Porque me encantan Y en esta película Le acertaron bastante bien En lo que querían contar Y lo que te querían dar a sentir Porque una película buena de terror No solo tiene que tener sustos baratos De jumpscares De te grito en la pantalla Y te digo asústate Si bien esta película En algún punto si los tiene No se basa únicamente en eso La construcción De toda una secuencia Cuando está como tal En la casa Tomándose una copa de vino Me parece muy buena Cuando la vean Sabrán a qué me refiero Pero ni siquiera hay un jumpscare No hay nada que te diga Tienes que asustarte Solo es una escena en silencio Donde vemos algo aterrador Y como espectador Si da miedo Obviamente No se puede salvar De los típicos jumpscare Como les comento Pero bueno A mí en lo personal No me molestaron Los que normalmente Me molestan Son los que estoy hablando Por teléfono De repente se cae una taza Esos no me parecen También ejecutados En esta ocasión Solo pasaron como dos o tres veces Que es cuando suena el teléfono Y pum Me grito y me asusto Pero posterior a esa escena Te das cuenta Que la que le estaba marcando Era realmente El demonio Ente O cosa paranormal Que está acechando A la protagonista Eso da una importante Añanido a la construcción De la escena de terror Que vimos en ese momento En la cinta No hay tantos rostros conocidos O bueno Al menos que yo conozca La protagonista Creo que es la que salió En 13 Reasons Why La novia de Clay En la segunda temporada Y su esposo Es el que interpreta A Adrian o Audaz En la serie de The Boys Así que el elenco No era tan conocido Pero no se necesitó Realmente las actuaciones De todos los personajes Estuvieron bastante decentes Otra cosa buena De la película No sabes cuando Estás viendo la realidad Y cuando estás viendo Como tal La mente de la persona Realmente te introducen Bastante bien A este personaje Y lo hacen De una manera Bastante decente Creo yo Hermanos Yo duermo Con figuras de terror Literalmente rodeándome Tengo máscaras De Michael Myers Viéndome directamente Cuando duermo Así que no fácilmente Algo me logra dar miedo Pero esta película Lo consiguió Muy bien Creo que la última película Que vi Que me impactó De esa manera Fue de Sadness Es género distinto Pero si Fue la última película Que me impactó De una manera Que dije Wow Que carajo Acabo de ver Pero con esta cinta Me impactó De otro modo Del modo terrorífico Del modo Ya quiero que acabe esto No quiero ver Porque realmente Me está asustando Sin duda Algunos hermanos Si no tienen nada Que ver este fin de semana Si tienen dudas De ir a verla Vayan Se las recomiendo Totalmente Es bastante buena Y genuinamente Les prometo Que les va a gustar Yo le pongo Sinceramente Un 8.5 De calificación Pero bueno hermanos Sin más que decir Espero que les haya gustado El video Por favor Déjenme en los comentarios Si les gustan Esta clase de videos Porque hermanos Por si no lo sabían Yo colecciono Y junto todas estas figuras Porque me encanta El cine Me encantan las series Me encanta la televisión Realmente todo este mundo Me envuelve Y lo represento En figuras Por eso es que Tengo tantas cosas De estas Para el próximo video Vamos a tener Justamente la reseña De la figura De Halloween Kills Estará bastante chida Ya había hecho una En el canal Pero hice una encuesta Hace poco en YouTube Y ustedes votaron Porque justamente Tuviéramos esta primero Antes que las otras cuatro Y posterior a eso Vamos a ir a ver Halloween Ends Así que esperen Un video similar a este Con mi opinión De la cinta Y obviamente Viendo un poco De figuras En Liverpool Sin más que decir hermanos Denle like Comenten Compartan Suscríbanse Y pues ya se la saben Todo lo que tienen que hacer Nos vemos en un próximo video hermanos Bye